Haz esta oración a San Antonio y un milagro llegará a tu vida. Hazla con mucha fe. Búscate un lugar tranquilo donde puedas liberar tus pensamientos, donde puedas relajar tu cuerpo. Debes poder predisponerte como Dios quiere que vivas, sin preocupaciones. Cierra tus ojos y escucha con mucha atención. Oh bendito San Antonio, el más admirable y gentil de todos los santos, tu amor por Dios, tu caridad por sus criaturas y tu afán por auxiliar a todos, te hicieron merecedor cuando estabas aquí en la tierra del don de los poderes milagrosos. Tres grandes gracias te concedió el Señor, que las cosas perdidas fueran aparecidas, las olvidadas recordadas y las propuestas aceptadas. ¿Cuántos devotos llegarán a ti diariamente a pedirte alguna de las tres o un milagro? Y tú jamás te niegas a concederlos. Que llegue hoy a ti este mi difícil deseo, que tan necesitado pongo a tus pies, yo tu humilde devoto. Oh bendito San Antonio, los milagros esperaban tu palabra y tú estabas siempre dispuesto a pedir por todos aquellos que acudieran a ti con problemas o ansiedades. Yo confío en tu milagrosa ayuda, te ruego lleva a los cielos mi petición, para que Dios misericordioso me otorgue la bendición que pido y vea realizado lo que con fe solicito. La respuesta a mi rezo en tus manos te la dejo. Puede que requiera un milagro, pero tú eres el santo de los milagros. Y en tu amable solicitud y gran generosidad, con todo mi corazón confío y espero. Oh gentil y querido santo, siempre lleno de compasión y ternura hacia tus fieles, susurra la petición que encarecidamente te hago a los oídos del dulce niño Jesús, a quien le gustaban sobremanera estar entre tus dulces brazos. Por favor te lo suplico, no me dejes sin respuesta, yo te ensalzaré y rezaré con fervor y por siempre tendrás la gratitud de mi corazón. Porque en tus brazos mecieron a Jesucristo, nuestro Señor, sanaste a los enfermos y predicaste la palabra de Dios bondadoso, y al final de tus días Gregorio IX te hizo santo. Intercede para que el milagro que preciso sea tenido en cuenta, por difícil que parezca, te lo pido de corazón. Te recuerdo San Antonio, en especial en tu momento de dicha, cuando el divino niño Jesús condescendió a abrazarte con ternura. Oh, qué gran felicidad y alegría llenaría tu corazón en esa ocasión. Por esta especial prerrogativa y por la alegría de tu beatificación, que ahora le tienes a él cara a cara, te ruego, te suplico y te imploro. Oh, querido San Antonio, que me ayudes en mis aflicciones, problemas y ansiedades. Particularmente preciso el siguiente milagro en mi vida. A continuación, realiza tu petición con mucha fe, y si deseas reforzarla aún más, ve abajo en los comentarios y escríbela con mucha confianza. San Antonio, junto a Jesús, junto a Dios, te están escuchando en este preciso momento. Tan solo confía y realiza tu petición, mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Oh, San Antonio, deja que tu corazón se conmueva para interceder por mí, para escuchar y responderme. Dile al Señor de los deseos y necesidades que tu devoto o tu devota precisa. Una palabra, una mirada de tu corazón, que tanto ama al niño Jesús, corona mi éxito y me llenará de alegría y de gratitud. Oh, San Antonio, amado y recordado, canto y entono tu nombre en un susurro de alabanza. Que todos en el mundo conozcan que tu misericordia es eterna y que en nombre de Dios tú hoy nos concedes nuestros ruegos. Frágil y desválido me has podido observar, grande y amado mío, celestial en lo breve y temporal, digno eres de nuestro Padre, generoso en las dádivas, con todo mi corazón, timploro me respondas. La respuesta a mi rezo, en tus manos la dejo. Puede que requiera un milagro, pero tú eres el santo de los milagros y en ti confío y espero. Oh, gentil y querido santo, cuyo corazón siempre está lleno de compasión y ternura humana. Susurra mi petición a los oídos del dulce niño Jesús, a quien le gustaban sobremanera estar entre tus dulces brazos. Por favor, te lo suplico, no me dejes sin respuesta, yo te rezaré con fervor y por siempre tendrás la gratitud de mi corazón. Amén. A continuación, rezaremos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando la presencia de Dios. Cierra tus ojos, focalízate en cada músculo de tu cuerpo y relájalo. Libera todas las tensiones que sientes y observa qué pensamientos se te vienen a la mente. Tan solo déjalos pasar, libéralos. Siente el aire que respiras, que entra a tu cuerpo, que recorre todo tu cuerpo. El aire que toca tu piel, los sonidos del ambiente, los aromas del ambiente. Siente la presencia de Dios que te rodea. Está en cada una de las cosas, en ti mismo, en todo lo que te rodea. Relájate y siente su presencia. Está aquí entre nosotros, está contigo. Confía en Él. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!